Bueno señores, ya si es verdad que se jodieron los haitianos en RD, migración mantiene firme las redadas contra ilegales, antes de empezar con estas informaciones, quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones, para que así te mantengas al tanto, cada vez que yo suba una de mis informaciones y seas tú, uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece, en el país y en el mundo. Repatriación, los arrestados y objetos ocupados fueron trasladados al centro de acogida y detención de Jaina, en la provincia de San Cristóbal. Agentes de la Dirección General de Migración detuvieron a 404 haitianos indocumentados, en un operativo de interacción migratoria en coordinación, con efectivos militares y miembros de la Policía Nacional. En las calles de Bávaro, provincia de la Altagracia, sin ningún tipo de documento de identidad. Durante las acciones fueron interditados 378 hombres y 26 mujeres, en los sectores Friusa, Mata Mosquito, El Ejecutivo, Cabeza de Toro, Villa La Fe, Kosovo y La Crittinita, así como en Los Manantiales y Villa Plowol, Villa Progreso y El Cortecito. Al ser requisados por las autoridades de migración, los detenidos no portaban ningún tipo de documento que acreditara su estatus migratorio regular en República Dominicana para transitar como extranjeros. Además, le fueron ocupadas nueve motocicletas en las que transitaban sin la debida documentación, entre otras pertenencias, mientras los arrestados y objetos ocupados fueron trasladados al Centro de Acogida y Detención de Jaina, en la provincia de San Cristóbal, para iniciar el proceso de depuración y repatriación. Los operativos en la región este del país estuvieron coordinados por el encargado del Departamento de Interdición Migratorio, Coronel Emiliano de los Santos Quesada. Cuando fueron capturados los haitianos ilegales con la participación del Ejército de República Dominicana, la Armada, Fuerza Aérea y la Policía Nacional. El director general de la institución Venacio Alcántara aseguró que hoy más que nunca la institución está comprometida en garantizar la seguridad nacional, apreciando las labores contra el flujo migratorio irregular, lo que fortalece cada vez más la soberanía del país. Recordó que los operativos de interdición migratorio se llevan a cabo de manera rutinaria y persistente en todo el territorio nacional, en atención a las disposiciones del gobierno del presidente Luis Abinader y en cumplimiento a las políticas migratorias que impulsan el Estado Dominicano. El funcionario recordó que esos operativos se realizan siempre apegados a las leyes y los mandatos constitucionales de respeto a los derechos humanos. En diciembre de 2022, la Dirección de Migración había informado que los operativos migratorios contra indocumentados no habían sido detenidos, siendo todo lo contrario, al cobrar esto mayor intensidad. Mediante comunicado de prensa, Alcántara había precisado que durante octubre del 2022, fueron repatriados 20.115 haitianos indocumentados, mientras en noviembre fueron repatriados 17.000 haitianos y 2.866 no fueron registrados porque se marcharon a sus países. Con estas acciones quedan más que clara que el gobierno dominicano está haciendo todo lo posible para eliminar a cada uno de los inmigrantes en el país. No olvides que puedes dejar tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios, porque recuerda que tu opinión también cuenta.